Y con ustedes, George Harris. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Qué bueno que estén aquí! ¡Muchas gracias por venir! Gracias por llenar la sala, como todos los jueves. Yo feliz de recibirlos. ¿Cuánta gente? Porque empiezo a hablar y no puedo. Voy a poner un tuit, que eso es una herramienta antigua. De por allá, como el 87. Para que la gente se conecte. Saludos a la gente de Tinaquillo. Me escriben, George Harris, Tinaquillo, estamos vivos. Ok, mi amor, conéctate. A través de GeorgeHarris.com, Barquisimeto, Cabudare. Toda mi gente de Valencia. ¡Ay, carajón! ¡Ven acá! Caraca, Maracaibo, Maracaibo. Gracias por la conexión, por venir a la sala siempre. Voy a arrimar esto, que está como atravesado. Para poder trabajar. ¿Qué? ¿Qué, mi amor? ¡Neberí! ¡Neberí! ¡Lechería! ¡Uy, qué cantidad de gente de Puerto Lacrum! ¡Qué maravilla! Este, yo, mi amor. De Valencia. De Margarita. Gracias por venir. Toda mi gente de Guatire, también, amor. Sobreviviente. Gracias, mi amor. Gracias, mamá. No, increíble. Cuando me dicen Guatire, mi amor, esa gente se paraba todos los días a las 3 y media de la mañana. Una sobreviviente. ¿Sabes lo que es salir oscuro para la calle? Aquí no se sabe lo que es eso. Cuando uno vive en esta vaina, aquí la gente, porque además, ¿qué peligro puedes correr tú a las 3 y media de la mañana aquí? Tú, pues, lo que más te puede pasar es que te asusta un carajo trotando. Con un perro. ¿Qué es los perros aquí? Mira, cuando la gente sale a trotar con los perros. A mí me da una risa, porque el perro dirá, mire, pero está no sonora. No está durmiendo. O sea, esto de cardio en ayunas no era para mí. ¿Quién te dijo a ti que yo tengo que...? Vamos a ver un perro con un lazo rojo en la cabeza. Me hace la caridad. Esos perros van a engordar porque sí. Pues es un perro que está histérico todos los días. Yo tengo en mi piso, en mi edificio, tengo dos señoras que tienen perro y perro. Y ellos se pelean entre ellos en la distancia. O sea, se oyen. Y ese perro ha armado todo el puto día. Y entonces ella a las tres de la mañana sale, pero como un zombi. Y el perro como, pero ¿por qué me levantaron para ir para acá a esta hora de la madrugada? Igual que la gente que trota. ¡Qué fanatismo! Busquen una fundación para que los ayuden. Bajan con un ruedo. Eso es como las mujeres que salen con un coche y un gato adentro. Busquen que alguien les haga el favor para que paran a alguien y cuiden un niño. Entonces, imagínate, tú un gato que el gato está pegado de la puto coche. ¡Suélteme! El gato lo que quiere es ir a culear con todo el mundo en la calle. Y viene una señora con las tetas hechas, paseando por todo Brickle King, con un gato en un coche. Porque busquen un oficio, pongan a hacer comida para los niños de allá de Venezuela. Busquen un oficio bueno para... La gente que se la pasa todos los días poniéndole gorritos a los perros. Los perros, ¡sócame esta vaina! Pero el perro es perro. Es que la gente... Busquen un niño, adopten. Hagan unas cosas bonitas por su vida. Pero ese no es el tópico. Tengo muchos tópicos. Sé que como viene mucha gente hoy de vacaciones, sé que mucha gente está viniendo porque se acerca la fiesta de nosotros, la de Navidad, y queremos pasar una Navidad feliz. Y no en este peo. Y mucha gente se está viniendo porque sus familias están aquí. Pasan dos cosas. El que está aquí, ya no está tan contento. Porque ya le dijeron, ¡Mira, vamos para allá, Wilfredo! Sí, nos vamos los siete. Los siete nos vamos para allá. Mi mamá, pero yo vivo en un apartamento, en una habitación. Bueno, no importa, son familia. La abuela, ¿tú sabes qué la bañamos? En la silla de ruedas, ella no molesta. Y yo la baño en el balcón con la manguera. Le echó dos mangueras y la abuela está feliz. Mamá, aquí no se puede bañar la gente en el balcón, mi amor. Se baña en el balcón porque voy a la baño con su poncherita. Y ella, mira, goza montones. Le ponemos su novela en el iPad y ella goza terriblemente. Así es que así somos. Es que somos una vaina muy arrecha. Y claro, la gente cuando viene del pueblo de uno, viene para acá. Y esto no tiene nada que ver con Venezuela. Esto es en Latinoamérica entera. La gente cree que el que vive aquí vive indígena y metido. Y en los centros comerciales. Entonces la gente viene. Ahora ya las venezolanas no vienen con plata. Vienen con 15 dólares, 20 dólares. Que les sobraron de un viaje. Vendieron una casa en la Guayra y les dieron 25 dólares. Y con eso... Dios mío, con esto compro unas cremas. Unas cremas. Porque yo estoy fallo de crema de Victoria's Secret. Unas pantaleticas 5 por 25. Al menos salgo con lo de las pantaletas saldado en Navidad. Pero... Coño, que vaina tan nicha, carajo. ¿Por qué no pasó esto, carajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si éramos un pueblo coqueto. Yo me acuerdo cuando uno venía para acá y las mujeres eran gozando de esa Victoria's Secret. Están dándose coñazos contra todos esos muros. Contra todos esos... Todos esos están, todas esas mujeres de pantaleta para acá, pantaleta. Salían hasta con pantaleta en la cabeza. Salen con esos splashes. ¿Sabes que me venden esos splashes y que salen con escarcha? Y tú ves que al rato dices, mira, estoy escarchada. La virgen, la virgen, es conmigo. Y la amiga zorra. Te echaste 43 splashes en la tienda. Que venden un coño, chica. Porque ¿sabes qué? Las venezolanas, ellas ven unas carchas y dicen, mira, mira, mira. Es un milagro. Es la virgen, la milagrosa. Es un milagro. A través de mi virgen, háblame. Y la virgen dirá, mira, ¿qué te voy a decir, bichita? ¿Qué te voy a decir? La cosa está en que como viene mucha gente, también pasa el segundo caso. Ya el caso que dije, los familiares aquí, que bueno, mámense, porque eso va a ser... Llévanos para el molo, que sea para ver. Entonces, dos, tres horas viendo ese poco que tienes y compro un coño viendo así. ¿Quién tuviera para un blue jean? Y el de aquí, el que trabaja aquí, vive aquí. Bueno, con esa tarjeta hasta arriba, porque bueno, yo te lo regalo, tía, el blue jean. Ay, mi amor, imagínate tú, pero un blue jean sin pantaletas, porque imagínate tú. El blue jean tiene que venir con pantaletas, porque imagínate, yo no me puedo poner su rueda libre. Y andar con la flor así suelta. Bueno, tía, coge la pantaleta para regalarte. O sea, lo que nos toca es fuerte. Y luego pasa el segundo caso, que la gente que viene de allá, allá hay muy poca cosa que trae para acá, porque ya sabemos cómo está la vaina. La gente trae, aunque no hay, trae medicina, no sé para qué coño. Trae, porque es que uno es muy así. Uno no deja su folcloro. La gente que trae vivaporú siempre lo mete en la cartera. Gente que se echa vivaporú todo el día. Están con un vivaporú dándose con un vivaporú. ¿Para qué este? Bueno, tengo un poquito de las amígdalas. Las tengo así un poquito como yo, me pongo siempre vivaporú en el cuello para que la voz me la aclare. Como decía mi mamá cuando era chiquito, me la pongo en la cabeza para que me abra el entendimiento. Me la pongo para que me... Todo el día con un vivaporú fijo. Entonces traen a esta vaina, medicina y vaina rara, que si no, que yo hice un... No se pongan, están trayendo botellas con vainas adentro, que si una cayena, que eso es para la caída del pelo, que yo hice una cosa y metí como un guarapo en una cayena y un poco de flor y yo pongan para la caída del pelo, lo junto con un poquito de champú equino y yo no sé qué cosa. Y entonces traen unas vainas negras que cuando la policía les abre la maleta dicen, ¿qué es eso? La gente dice, no, eso es un guarapo, ¿qué hago yo? Te van a meter presa, loca. Por allá traiendo huevona para acá y qué guarapo. ¿Por qué la vaina aquí está? Está jodida, está jodida la vaina con el señor Trump, está jodida porque la cosa se pone, las leyes más jodidas y no nos quieren con ese folclor que uno trae. No lo entienden. O sea, no estén trayendo hojas de hallaca, porque vamos a hacer hallaca en Navidad. No estén trayendo eso. Eso es Nietzsche. Porque además la gente cree que los americanos saben qué coño es una hallaca. No saben. Cuando uno viene para acá y tú... O sea, imagínate tú, no pongamos un americano. Imagínate aquí una persona para ver soltera, que yo vea a una gente soltera. Tú, mi amor, la de azul, ¿estás soltera? Tú, mi amor, tú. Tú eres una dama bella. Tú estás soltera. Tú estás soltera. Imagínate que te matas con un francés. Con un francés de Montpellier, para ponerlo así, una gente internacional. Y que le explica... Tú, tú, tú. Ah, mira, Montpellier. Oui. ¿Cómo lo trajiste para acá? Bueno, pero son novios. Ah, el otro casado. ¿Qué pena contigo? Me siento muy desculpado. Esto va a ser como tres horas aquí en este show. ¿Hablo español? Ah, ok. Ah, no, 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 no. No sé, no, no. Estamos bien, estamos bien. Y ahorita habló del socialismo y toda cosa, igualité, socialité y todo eso. Vilas, porque a partir de este show podrás ganarte un teléfono inteligente en cada emisión. Durante el show tienes que oírlo perfectamente porque vamos a hacer control de lectura. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a generar una pregunta de lo que ocurrió en el show y tienes que responderla correctamente. ¡Gracias! ¡Gracias!